Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE Vida que se ha podido transformar. Es un libro de autoayuda. Y bueno, yo se los recomiendo. Lo pueden conseguir en Amazon, Amazon México y en todo el mundo. Y bueno, pues mi experiencia con la editorial con el señor Alejandro Aguirre ha sido fantástica. He tenido un soporte que pues, válgame la redundancia, ha sido increíble. Y bueno, gracias a ellos, al apoyo, pues puedo obtener y dejarles saber que este libro, Auxilio, está esperando el amor de mi vida. Me ha funcionado y quiero invitarlos para que ustedes puedan obtenerlo y agarrar herramientas de cómo me pudieron también apoyar a mí. Así que, bueno, pues los invito. Obténganlo en Amazon. Auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida. Chao.